Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantallar Ahí en el valle todititos me conocen Ahí en Maclade voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Cuerpos Tristiladero y en San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo un amorcito Es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy triste En adelante, soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en gredio ni peleo por un amor Si no iban las copas de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios Santito que familia yo respeto Esa abuelita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retrosa el corazón Aunque mal paguen, viven todas las mujeres Brindo por ellas aunque sean la perdición Quedó compadre Música Quedó compadre